Desde hace muchas décadas, Bogotá vive de mil maneras la fiesta del fútbol. En el estadio El Campín, en los estadios de los barrios, en las canchas de universidades, colegios y escuelas. En los siguientes minutos veremos cómo esa fiesta, que comenzó como un pasatiempo de jóvenes elegantes, ha llenado de alegría a millones de bogotanos en múltiples ocasiones. Gracias por ver el video.